La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, alma mater y forjadora de profesionales de nuestra región, rinde un sincero homenaje a la madre cusqueña, a la madre de nuestra región, a las madres de nuestro país, a las madres del mundo, y muy en especial a la madre antoniana, madre docente universitaria, madre trabajadora, madre estudiante. Hoy que atravesamos tiempos muy difíciles con la pandemia, la madre, sobre todo antoniana, se ha convertido en vanguardia, en forjadora, en aquella que representa la fortaleza y sobre todo representa aquello que es el compromiso de vida. La autoridad universitaria les rinde pleitesía en este día tan especial. Hoy quiero enviar un cariñoso saludo y un abrazo especial a todas las madres antonianas, a todas las docentes, madres que a pesar de la dificultad que estamos pasando, siempre llevan alegría a sus hogares y atendiendo con responsabilidad la educación de sus hijos y los estudiantes. A toda mujer, motor de su familia, esperanza de vida, la más solidaria, sencilla, humilde y fuerte a la vez, a todas ustedes, desearles un feliz día de la madre. A quienes con esfuerzo y entrega vienen ofreciendo ese rol de trabajadoras, compartiendo su rol de madres para poder contribuir, no solamente con el quehacer universitario en temas administrativos o en temas académicos, sino también para poder contribuir con la sociedad. A todas esas madres, a todas aquellas personitas que le impregnan de ese sentimiento puro de solidaridad, de ayuda a sus hijos, un gran abrazo por este día especial.